¿No te abre el juego al momento en el que estás ahí, que intentas abrirlo y te aparece que no se puede y todo eso? Bueno, en este video te voy a dar algunas soluciones para reparar esos problemas y que ya no se presenten y así sucesivamente. Y pues bueno, vamos a comenzar con algo. Si te funciona este video, le das like, te suscribes al canal y así. Y pues bueno, empecemos con este video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir aquí a la ventanilla, le damos clic derecho para que se abra aquí, en ejecutar le damos clic izquierdo para que se abra. Abrimos app data, como viene aquí, le damos en aceptar, ya que abrimos aquí, vamos a local y aquí le pongo dice cries rpt. Le dan clic clic, clic clic y vamos a eliminar esto que venga aquí, esto no nos funciona para nada. Lo eliminamos y bueno amigos, para el siguiente paso tenemos que abrir una carpeta, vamos donde dice este equipo, abrimos aquí en dice disco local, le damos doble clic. Y aquí va a venir todos los programas, ponemos archivos de programa X, no sé qué, bla bla bla. Y vamos aquí en dice AC Antichit. Esto vamos a repararlo. Sí, sí, vamos a reparar esto que viene aquí. Y reparar service, instalando servicio finalizado, listo. Y ahora para el siguiente paso vamos a dar clic derecho aquí en la ventanilla de Windows, abrimos en donde dice ejecutar otra vez, pero aquí le vamos a poner porcentaje temp, como viene aquí. Le damos en aceptar, vamos a eliminar esta basura porque no nos va a funcionar en NASA. Y lo que tengamos aquí en el escritorio, abrimos una carpeta, o sea, creamos una carpeta, nuevo crear carpeta. Creamos una carpeta y aquí metemos todo lo que tengamos aquí en el escritorio. Abrimos una carpeta, vamos donde dice este equipo otra vez, le ponemos aquí en dice disco local, se, que va diciendo el disco duro. Le damos clic derecho, abrimos donde dice propiedades, se va a abrir todo este campo. Aquí le vamos a poner donde dice liberar espacio, le damos clic, vamos a marcar todo lo que venga aquí. Ya que esté tu marcador, así le ponemos aquí en dice limpiar archivos del sistema, le damos, sí, le vamos a dar que sí. Ahí se va limpiando. Es como usted va barriendo ahí el cuarto de tu casa y vas metiendo toda la basura. Y luego lo arrojas en las bolsas y así sucesivamente eliminar todo esto. No nos funciona. No. Y también toda la basura que tengan en el reciclaje tienen que eliminar toda esa basura porque tampoco no les funciona. Aquí viene la liberación, la capacidad de 231 GB. Por así decirlo. Pues bueno, esperamos a que esto se procese y así. No tarda, no tarda. Vamos, let's go baby, let's go baby. Pues bueno, era esa una vez un perro que yo caminando por la calle de repente se la atravesó. Pues otro perro empezaron a platicar y luego se fueron y se hicieron amigos y se pusieron a jugar maquinitas en la plaza de la tecnología y así se meten. Bueno, sé que no les causa nada de gracia de chiste porque lo comenté en el momento en el que estoy grabando este video porque ni siquiera lo había pensado ni nada de eso. Pero bueno, esperamos a que esto se procese. No sé por qué está tardando esto. Pero bueno, ahí tenemos 116 GB de espacio disponible. Pero pues bueno, Fortnite nos pide de perdido que tengamos 130 GB de espacio disponible para que el juego se optimice y se pueda jugar con una mejor jugabilidad, por así decirlo. Vas a poder jugar mejor. Necesitas 12 GB de memoria RAM para poder jugar mucho mejor. Necesitas una pantalla de 120 Hz. De perdido un monitor de 120 Hz, 140 Hz para poder jugar mucho mejor y todo eso. Porque al momento de estar jugando como que se te escapan los enemigos y todo eso. Y pues bueno, también depende la tarjeta gráfica que tengas porque he visto que hay tarjetas gráficas que suben mucho el ping y eso no me parece nada correcto. Que digamos, se supone que todo debe estar a la medida que todos juguemos con la misma sensibilidad y todo. Pero eso no se puede porque otros tienen una mejor tarjeta gráfica y todo eso. Pero, pues bueno, pues ahí le vas buscando y todo ese rollo. Ok, y ya que se haya hecho esto, ahora sí le ponemos aquí donde dice aceptar. Damos donde dice, si quieren pueden reiniciar la computadora para que esto se haga ya de una vez y todo eso. O como ustedes vean. Y pues bueno amigos, el siguiente paso que les voy a mostrar es un video que ya había grabado hace aproximadamente unas 3 semanas. Pero esto sí les puede funcionar. Porque es una restauración limpia para restablecer su PC con Epic Games y Fortnite. Para volverlo a restaurar, restablecerlo a su forma original y todo eso. También te sirve para que te carguen mejor las texturas para cualquier problema. Para los problemas de crasheo, eliminar esos problemas de crasheo, de que se crashee el juego y todo eso. Ya que Fortnite se actualiza, pone nuevos parches y hay problemas por el nuevo motor de juego. Y cosas así de que a muchas personas les puede fallar y todo ese rollo. Y pues bueno, con esto es una restauración limpia en el sistema y todo eso. Y así presenta algún problema más allá de todo eso. Puede ser de que el problema sea de Windows o la tarjeta gráfica o todo eso. O sea, no siempre puede ser el motor de juego. Sino que pues también hay que buscarle y todo eso. O el calentamiento de la computadora y todo eso, la temperatura. Aunque muchas veces no es eso. Pero pues bueno, tienen que poner mucha atención al siguiente paso. Porque no es nada sencillo. Es un poco largo y todo eso. Bueno, realmente sí es fácil. Pero tienen que poder prestar atención a cada carpeta que van abriendo y todo eso. Eliminar la tarjeta. De la tarjeta eliminar el cuadro azul donde se encuentra la carpeta del internet. Que esté exactamente donde está la carpeta de ese internet. Y luego arriba viene un cuadro así de un color como naranjado o algo así. Y luego abajo viene un azul. Y el azul tienes que eliminarlo. El anaranjado pues lo dejas ahí. Y pues bueno, vamos al siguiente paso para que vean. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, no siempre traten de abrir el juego de Epic Games. Ya cuando lo abres de que ahí te aparece que te registres. Que nada más tienes un acceso para entrar al juego. Para jugar Fortnite y todo eso. Es mejor que tengan más accesos. Por ejemplo, que tu cuenta de Epic Games esté asociada también con Google. Que lo puedes abrir con Google. Que lo puedes abrir con Facebook. Que lo puedes abrir con la página de Xbox Live, de PlayStation y así sucesivamente. Porque si tú nada más tienes un vínculo para entrar ahí a la página. Se puede bloquear o puede pasar algo. O es más recomendable tener más medios para poder entrar al juego. Si tienen duda o algo, escríbelo aquí en la caja de comentarios. Quiero escuchar sus comentarios. Para ver que se puede hacer y todo eso. Y para ver que problemas se puede resolver. Que es lo que está causando eso de que no se pueda abrir el juego y todo eso. Y para los que son de consola, puede que el problema que les esté causando eso. Es de que hay como que un bloqueo de su cuenta que no está bien vinculada con Xbox Live o PlayStation, Sony y esas cosas. Tienen que verificar todo eso y buscar encontrar las soluciones de eso. Manden correos electrónicos y pregunten a eso. A ver que se puede hacer y todo eso. Porque hay un bloqueo y todo eso. O también eso de que no te deja entrar Fortnite. También puede ser algo más arriba. Eso de que no te deja entrar el juego. Puede que estés baneado. Que te banearon por hacer alguna trampa o algo. Porque también te reportan y todo eso. Y ya no puedes entrar al juego y todo eso. En caso de que pase así, tienes que mandarle un correo a Epic Games a Fortnite. Les mandas un correo electrónico diciéndoles que se bloqueó tu página y tu cuenta de Fortnite. Les mandas el nombre. Les mandas qué fue lo que pasó y todo eso. Y ellos te van a ayudar y todo eso. O sea, tú les mandas el correo pero no te van a responder luego. O sea, se va a tardar un día o dos. Lo que se tarde. Pero bueno, el chiste es que te ayuden a recuperar tu cuenta si fue baneado o un bloqueo o lo que sea. Y sí, es verdad si las recuperas y todo eso. Y pues bueno, pues ahí les pides disculpas o lo que sea. De que no, pues fue un malentendido y todo eso. De que no, pues pasó esto y pues uno no se lo esperaba. O también te pueden banear por, también por malentendidos. De que de repente estás con enemigos y te juntas con ellos. O estás jugando en solitario y estás ahí con, son cosas que no se pueden. Y pues te vio uno y te reportó uno que estaba por ahí escondido. Que los vio de que estaban jugando ahí y todo eso. Pero pues bueno, ahí vi y ahí le inventas un motivo para que, para que recuperar tu cuenta. Si no han podido reparar el juego, ahora vamos a aplicar un método viejo. Le ponemos aquí, en el buscador escribimos símbolo del sistema. O sea, abrir esto, el símbolo del sistema. Abrimos la aplicación. Le damos clic derecho, izquierdo, quise decir. Y luego aquí vamos a escribir ipconfig release. ipconfig diagonal release. Relias. Le vamos a dar clic en enter. Y le vamos a escribir ipconfig. Otra vez. Diagonal. Y luego ponemos renew. Renew. Le vamos a dar en enter. Y le da que esperamos a que se procese esto. Aquí le vamos a dar en exit. Le damos a dar en enter. Y listo. Entonces, aquí vamos a tener que reiniciar la PC para que este método funcione. Pues bueno. L parad. La paz. Me. Gracias.